¿Qué tal familia dominicana? Gracias por estar en sintonía con RTBD. Les saluda Charis Melo en el 4 Conecta con las informaciones. Un ciudadano envió a central de noticias imágenes de las condiciones de la presa de moción, esto es en la línea noroeste afectada seriamente por la larga sequía que afecta a todo el territorio nacional. La sequía continúa golpeando al país, no solo esas zonas, ríos y presas están prácticamente secos a pesar de las lluvias esporádicas de los últimos días, las autoridades advierten que la situación es crítica, persiste y hay que continuar racionalizando el uso del agua, asumir todos ese gran deber con nuestro medio ambiente. No se pierda detalles de esta y otras informaciones en nuestra emisión de las seis de la tarde, por supuesto, siga conectado con RTBD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!